de todo lo que pasa en el mundo sólo me importa lo que te pasa a ti tú eres para mí más importante que el destino de la tierra más importante que el porvenir del hombre ninguna causa ninguna idea ninguna utopía me haría renunciar a ti en el fondo poco me importa si el agujero de ozono se agranda o si la humanidad desaparece dentro de 100 años de nada sirvieron las palabras de los sabios ni los milagros de los santos no se pudo evitar una sola guerra un solo sufrimiento una sola injusticia en este mundo desde que el mundo es mundo y yo que apenas soy un hombre que te ama que puedo hacer yo no he conocido nadie más dulce que tú nunca nadie hizo que me sienta tan feliz yo no sé si habrá otra vez un momento como ayer hoy te soy sincero que me enamoré de ti cada día espero verte siempre sonreír se repetirá otra vez un momento como ayer porque te quiero te quiero mi vida te quiero porque te amo te amo con todo mi amor porque te quiero te quiero mi vida te quiero porque te amo porque te amo con toda mi vida mi amor yo no he conocido